Soy Majo Hospitalnic, creadora de T-Dibujo, empresa en la cual transformamos los dibujos los niños en peluches. Estando en Estados Unidos nos dimos cuenta que el mercado se había ampliado un montón, que teníamos la posibilidad de poder abrir T-Dibujo en Estados Unidos y desde que volví de Wiley estoy en permanente contacto con mi mentora de Detroit, que estamos montando un prototipo distinto de producto para lanzar en conjunto, así que pudimos no solo trabajar juntas mientras estaba allá, sino que seguir la producción ahora. Al inicio cuando me surgió la posibilidad dudé un montón, porque soy mamá, tengo una hija chica que nunca me había separado de ella y eran seis semanas y dije, pa, qué demencia y no lo voy a por hacer. Y fue lo mejor que me pasó a mí y a ella. Y hoy en día me mira y sabe que le di el ejemplo de ir tras mis sueños y poder hacer las cosas en las que creo y en las que confío y está ahí el resultado, son todos mis peluchitos yendo conmigo para Estados Unidos y que T-Dibujo siga creciendo y yo creciendo como profesional y persona.